¿Cómo? A ver, habla como Xochitl Hola, yo soy Xochitl Y te invito a que escuches Live Live, live para los que No quieran escuchar Y no volverán Hoy es un día hermoso Bueno Andamos de compras Para el Chuchi ¿Qué opinas acerca del debate? El segundo debate Este es para mi aseo personal Ah, son de las que regala Peña Nieto Este, sabón para cuerpo Y aquí dice claramente Vemos que dice Peña Nieto Esto es lo que está regalando Peña Nieto Para conseguir votos Aquí miren, aquí miren Dice Peña Nieto Ah, ya ¿Cómo se llevara este? ¿Será que es de uno? De dos, no, de uno Y este, esto es desodorante para acá Ah, no, perdón Esto era Sprite Esto es Sprite No, pensé que era lo Estás loco ¿Será que llevamos dos? ¿Dos cajas? No, dos Ah Aquí tenemos un desodorante para cuerpo ¿Será que no da? ¿Cuántos trae uno? Diez Tenemos un desodorante para cuerpo Ah, pues yo otra Este, los mismos desodorantes para cuerpo Sí ¿Qué aroma es? Casi jardín Casi jardín Ah, creo que es insecticida Este Pero también se puede usar Porque tiene un aroma muy rico No, me toca el carrito Una grande al carrito Esto se alcanza para todos, ¿no? Sí Chiquito Sí alcanza Sí, sí alcanza ¿Qué más? Ah, los ingredientes Te toca grabar Sigue grabando Este Aquí vemos que tenemos lo indispensable para hacer sushi Camines Aunque ya no encuentro el sushi ¿Cómo se ve el jamón? Llegamos al aire de jamón Pero nada De falta de los camarones Estamos por el departamento de carne Un día en el diario de famosos Vemos como los chicos del cuenteros